saluditos 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 cordiales aquí tenemos a la dama de las buenas noticias una vez más aquí conversando con su hermana deja ya que la hermana ruth y aquí entre nos aquí entre nos yo lo voy a contar a ustedes pero que ella no se entere lo que pasa es que sufrió un golpe por ahí porque tenía mucha hambre se fue a comprar unas tortillas no pero usted me dijo que se estaba poniendo morada pero no no se le nota porque no digo nada yo que estoy totalmente morado sí sí yo creo que el golpe le borró algunos datos sí 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 no de hecho de hecho sí no pero para ser justo si se golpeó y le dolió ajá correcto para el otro lado de la calle o como son momentos entonces pero aquí le borró algunos datos sin duda sí porque usted daba cierta información ahí a la mano pero este golpe la aturdió y sí lo que pasa es que para ser sincero también nuestra amiga que está en esta tarde queriendo la hermana ruta comunicó con nosotros hace bastante tiempo ya pero lamentablemente hermana ruta estaba en proceso de traslado ya no vive en hay aquí correcto entonces me contó que está tratando de construir una casita de láminas allí en un terrenito que la mamá le ha dado donde ella pueda vivir y esta fue la causa por la que se ha demorado hablando de hablando demorado bueno perdón por la que se ha tardado se ha demorado si la grabación esta grabación entonces pedimos disculpas a la amiga a la que de buena voluntad que eso colaborar con dos personas de las cuales hermanas de una si la otra ayuda si la entregamos ya hace bastante tiempo pero hermana ruta habíamos podido porque un poquito retiradito ahora estamos hablando que adelante del cuarto de la libertad comenten para donde para donde se fue hermana ruta y ese profe de que aquí adelante el cuarto de la libertad sí después de los túneles ahí la captó como que fuera usted mi hermanita decide pura sangre sí se fue por los túneles estamos hablando de el sector de la litoral la playa de la libertad la perla de verdad o sea el cambio total ahí porque de la montaña se fue usted a la playa pero el clima cambia pero pero usted creció ahí no y ahí se la robó don salvador vaya para que él era andaba desde pescador ya con esta pesca me voy dijo él se la trajo a la montaña sí bueno pues pero ahora tocó regresar y bueno entiendo que un poco cerca de su madrecita un terrenito un solar decimos acá ahora entiendo que la casita todavía no está levantada sino que no está terminada entonces están de lámina es de lámina es de lámina que los suscriptores le dieron lo utilizó para eso para poder comprar materiales ok ok hay que mencionar que donde ella vivía pues no era propio como se mencionó en los videos anteriores entonces todavía le faltan detalles como puertas ventanas el piso de tierra ahorita claro ahora la ventaja es que si sería su casa verdad si por supuesto ya porque ya ahora significa también que me imagino esto ha generado un gran gasto y usted está viéndose ahí como como completa toda la situación y perdón es que ella así fuera de cámara me dijo que tiene una gran hambre que ella realmente de hecho el golpe fue por ir a buscar tortillas si eso es verdad si en realidad ya no fui yo el causante entonces entonces coméntenme ahí por ahí y por qué porque me estaba apurando mucho entonces yo voy corriendo porque tuve el accidente la mentira mentira no yo no la puré como no porque dijo que el vehículo se podía pagar porque andaba fallando pero el vehículo si lo tenemos el que le pasó al carro lo trato como si fuera una señorita bueno entonces este pero algo algo le pasó a tratar señorita si mire 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 cómo es mire si mire bueno estamos dos contra uno aquí ayúdenme usted ayúdenme ayúdenme mucho gusto la puedo saludar vaya pues un placer usted cómo se llama marcelo marcelo hola marcelo ayúdeme marcelo sí pues sí es hijita del hermano salvador aquí la presentamos un placer hoy la marcelo gracias gracias por su sonrisa y porque ella me están atacando injustamente gracias por su sonrisa si me me refresco entonces este entonces pues la situación se viene complicada pues con esto de estar queriendo tener su casita verdad pero ahí va ahí vamos vaya pues entonces en nuestra amiga ha decidido también colaborar con hermana russ en la pantalla va a aparecer el nombre de ella porque honestamente ahorita tengo si está aturdida la dama de las buenas noticias entonces no hay broma que se dio un golpe sí terrible sí la verdad sí ganas de llorar de sólo acordarme pero vaya ya pasó pública puede puede llorar de mi tía le damos permiso todavía me duele sí sí yo sé llore llore es sabe que primero entregue el sobre ella después se queda si hay ayudado familias hermanas de la última familia entregamos vuelvo a recalcar ya que está no puede entonces se puede contarlo perfecto yo creo que después va a regresar la memoria no me importa a la hora que el vídeo se publique a don profe y la poner que no mando vaya pues qué monto es perdón 50 dólares 50 dólares si usted quiere decirle unas unas palabras a nuestra amiga generosa pero sabe que tiene nombre por favor de la pantalla va a salir ya va a ser tarde sí bueno entonces si usted le quiere decir unas palabras que yo le doy gracias porque ella se ha apuntado en la lista de personas que me quieren colaborar a mí también gracias no le digo nombre porque se los ha olvidado ella si hay quien se olvidó del nombre ella ella son momentos no llores no llores no llores no llores sí qué le pasó de necesidad él es el lado del golpe hoy aquí me golpeé en la pared ahorita por su culpa otra vez por su culpa se da cuenta cómo me culpo marcelo la defensa entonces qué le pasa y dejemos a venita tranquilo entonces por qué me estaba culpando mira pero está acusando Ya ve como me ataca Bueno entonces Los agradecimientos Para una persona que desde tan lejos Ha decidido ser parte De la bendición para usted Muchas gracias Que Dios la cuide Y que lo va a multiplicar más Por lo que me ayuda a mi también Y gracias que no tengo como Pagarle a ella Pero muchas gracias Y si creo que se ayuda es muy oportuna Porque ella más que nunca ahorita que está En etapa de construcción lo necesita Sabemos, bueno ya hemos construido varias casitas Y nos damos cuenta como puede No es fácil Puede ser una casita de lámina Pero eso es carísimo Así que Esta ayuda viene muy muy Hay que mencionar que la hermana Ruth Sigue trabajando Esforzándose por sus niños, sus muchachos Hoy le toca recorrer quizás como Cuatro veces más de lo que recorría antes Hace todo lo posible Y en su casa también trabaja Bueno entonces Nosotros vamos a A regresar Si gusta se me hace un poco a la sombra Porque ya le pego el sol Tal vez cuando regresemos ya me he quitado el dolor Y vuelvo con una mejor cara Y disculpen Pero ahorita sí Yo creo que es difícil Pero se puede intentar Si se puede Se puede intentar Nosotros vamos a regresar en breve Con más y mucho más Hasta pronto Saludos Saludos cordiales Adiós Marcela Cuídese Marcela Un placer Mucho gusto Gracias Marcela Gracias por esa sonrisa Adiós Volvemos Aquí está Está de mi parte Aquí Nosotros volvemos Volvemos en breve No permita que le contaminen su mente sana Volvemos Volvemos en breve Hasta pronto Con más Volvemos Volvemos Volvemos